Y esa es la manera de usted pagarme a mí. Es que yo le pago como yo quiera. En serio. Tenía que entregarme el dinero en la mano. Ah, sí, pero espérese. Sí, dígame. ¿Podría llevarme a la ciudad? Que necesito resolver algo. Está bien, vámonos. Ok. Ahora mismo quiero que me lleve a otro lugar. Su turno acaba de pasar. Ahora le corresponde a él. Que yo lo lleve. Pues tengo para decirle que no. Que ahí con usted me voy yo. No, no, pero tranquilo. Yo le puedo ceder mi turno a ella. ¿De verdad? Sí, claro. Si usted decide. Porque ahora le corresponde a usted. Sí, pero no tengo ningún problema. Pues gracias entonces. Yo simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo. Sí, sí, pues siga cumpliendo. Vámonos. ¿Hacia dónde vamos? Vámonos y ya. ¿Y quién le dijo a usted que yo quiero estar en este lugar? Lo que pasa es que mi turno acaba de pasar. Ahora le corresponde a él. Por eso la traje aquí. Para que se monte con él. Que él la va a llevar. Es que eso a mí no me interesa. Yo quiero que sea usted que me lleve a otro lugar. Entienda. Ya no es mi turno. Si quiere no me pague. Pero ya. Le corresponde a él. Pero que este es su trabajo. ¿Pasa algo, Carlito? No pasa nada. Tranquilo. Simplemente de que ella quiere ir a un lugar y tú la vas a llevar. Te estoy diciendo que eres tú. Carlito, tú sabes que conmigo no hay problema. Tú la puedes llevar y si ella quiere. Es tu turno. Además, ella sabe muy bien lo que hizo. Y esa no era la manera de tú pagarme a mí. Ya eso pasó. Sí, eso pasó. Entonces, ya no es mi turno. Móntate con él que es lo mismo. Está bien. No pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Ve y llévala. ¿Está seguro, Carlito? Sí. Y tiene que pagarme. Pero no me pague nada. Está bien. Cualquier cosa me puede decir. Yo le estoy diciendo. Ve y llévala. Ella te va a pagar. ¿Cuánto es? Cien pesos. Una pregunta, chica. ¿Usted me puede decir qué acaba de pasar con mi amigo y compañero de trabajo, Carlito? Pues no, no te puedo decir. Yo le pregunto porque lo conozco muy bien y sé que es un muchacho de bien. Y de la forma de que yo lo vi hablar no me pareció que se sentía bien. Bien. Entonces yo le dije a él que me llevara a otro lugar. Pues él quiso llevarme a la parada de ustedes. Es como él le dijo. Ya el turno de él se había acabado. Es que a mí no me importa eso. Yo estoy pagando para que den un buen servicio. Para que me lleven donde yo quiero, no donde él quiera llevarme. Porque las cosas no son así. Yo estoy pagando mi dinero. Él habló de un tema como que usted no le había pagado. Eso es mucha mentira. Porque cada vez que él me llevaba a un lugar, yo le pagaba. Esa era la pregunta que usted me iba a hacer. Sí. Pues ahí yo se la acabo de responder. Y yo espero que usted no sea como él. Para que siempre conserve su trabajo. Aprenda siempre a cumplir las cosas que el cliente quiere. Está bien. Gracias, ¿eh? Gracias a usted por traerme. ¿Cómo te fue? Explícame lo que pasó con la chica que yo acabo de llevar. Con ella te puedo decir que no pasó nada. Porque lo único que yo no quise llevarla. Porque ya. Ella me dijo como que tú no quisiste llevarla al lugar que ella quería. Yo sí. Y la llevé al mismo lugar que ella quería. Lo que pasa es que la manera de ella pagarme el dinero que me correspondía no era la forma. No sé a cuál de los dos creerle. Y sé que te tengo que creer a ti porque eres mi amigo. Entonces, tú sabes como nosotros trabajamos aquí y todos los años que tenemos. Y no es verdad que vamos a permitir que alguien que llegue, y es verdad que son clientes, no traten como quieran tratarnos. Las cosas no son así, Edwin. Lo que pasa es que ella me dijo como lo que te acabo de explicar. Pero no pasa nada con esto. Nosotros seguimos aquí trabajando. Y estas son cosas que suelen pasar, pero no importa. Lo importante es que vamos a seguir trabajando. Y con ella, ¿no pasó nada contigo? No sé, a mí me trató diferente a lo que tú me estás diciendo. ¿Te pagó bien? Sí, claro que sí. Cien pesos. Qué bueno. Y no sé qué raro no te dijo que quiere ir para otro lugar. Porque muchísimas veces pasa lo mismo con ella. Que van a un lugar y te dicen que quiere irse de ahí. Y yo no sé lo que le pasa. Pero quizás es conmigo. Aunque yo no tengo nada con ella. De verdad que no. Bueno, entiendo. Sí. ¿Seguir trabajando? ¿No ha pasado nada? ¿Seguir trabajando? Mira, yo te quería decir de esto que como tú tienes uno, a ver si me puede arreglar el mío, mira. Mira, pero tú no me has dicho cómo vas con Cristian. Él se fue de la casa. Ya tengo que acertar esas realidades que ya no estaremos juntos. No, pero las cosas no son así. Ya ustedes tienen una hija. Tú debes de hablar con él. Es que yo he tratado de hablar con él, pero él no entiende. A él no le importa nada de eso. Y lo que quiere irse, pues yo lo dejaré tranquilo. Ya esa es su decisión. ¿Qué más yo puedo hacer? No, no te rindas. Habla con él. Tantos años de matrimonio y con una hija. ¿En serio? Imagínate si a él no le interesa. ¿Qué yo puedo hacer? Dime tú, ¿qué haré yo? Si ya yo he tratado de hablar con él y decirle cómo es que son las cosas, pero él no entiende. Si ya él no quiere estar conmigo, pues, ¿está bien? No. Mira, ¿y dónde está la niña? Está donde mi tía. Ya ella está un poco grande y tú tienes que explicarle que ya su padre no va a estar en la casa. Sí, ese otro tema, el cual debo de hablar con ella y explicarle que nada es para siempre, que esto siempre va a pasar. Así es. Si ya la relación no estaba funcionando, pues, es lo mejor que ustedes tomaron esa decisión. Así mismo. Mira, yo estoy aquí, pero si tienes que hacer algo, yo me voy. Espera, que me están llamando. ¿Aló? Está bien, yo voy para allá. ¿Pasa algo? Hablamos luego. Pero... Yo sí me siento bien cuando a ti te está yendo bien, ya que siempre hemos estado juntos y somos dos compañeros de trabajo. Sí, Carlito, pero... Ya, yo he llevado tres pasajeros y tú no has querido llevarlo. Ahora te toca a ti. Saludo. ¿Saludo? ¿Quién está de turno? Él. Yo quiero que me lleve a la farmacia. Yo soy el que estoy de turno, pero ahora mismo no quiero trabajar. Carlito, por favor. De nuevo lo mismo. Ve y llévala tú. No pasa nada, está bien. Ellos van a seguir llegando más personas, no pasa nada. ¿Y por qué usted no me quiere llevar a mí? No. No pasa nada, le dije. Y yo sé que es mi turno. Ya él la va a llevar. Lo que pasa es que... El motor tenía algo, pero ya lo solucionamos. Carlito, ¿te puede ir a confianza? Ya él no va a fallar más. Por favor, llévala tú. Ve y llévala, de seguro ella está un poco desesperada, ¿verdad? Pues claro que sí, porque voy a comprar un medicamento para mi padre. Está bien. Ve a la farmacia, ve y llévala. Está bien, yo la voy a llevar, pero... Deme un momento. Carlito, dime muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Que no me pasa nada, que hoy no tengo como deseo de trabajar, diríamos. Sabes muy bien que te conozco. Sí, yo sé que tú me conoces, pero ve y llévala a ella, y luego tú y yo hablamos. Vete, llévala. Pero yo no entiendo nada, porque si es usted que está de turno, usted que tiene que llevarme. Venga, montese. Ve y llévala. Pues está bien, no pasa nada, yo buscaré otra cosa. No, no, ya no vamos, Carlito. Esta es la última persona que llevo. Si tú no llevas otra, yo también dejo él. Porque somos compañeros. Está bien. Vete. Vamos. Para que me lleve al hospital, que mi niña no se siente bien. ¿En serio? Sí, es en serio, llévame, por favor. Se trata de tu niña, vámonos. Disculpe que me fui sin pagarle, pero ya estoy aquí. Solo necesito saber cómo sigue la niña. Ella está mejor. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad. Sí, mira, aquí está su dinero. No tiene que pagarme. ¿Cómo que no tengo que pagarle, si este es su trabajo? Sí, lo sé. ¿Usted? Pero, por lo mismo tanto, le estoy diciendo que no tiene que pagarme. Pero, ¿y por qué no? ¿Cómo termina usted necesitando de mí? Así es la vida. Imagínese que yo hubiese sido otra persona y le haga lo mismo que usted me hizo. Y aunque no se trataba de usted, sino de la niña, está bien. Lo importante es que la niña se siente mejor. Yo entiendo, pues, dónde va esto. Déjeme decirle que quiero pedirle una disculpa por cómo lo traté ese día. De verdad, era que yo tenía problemas con mi esposo. De hecho, hasta nos separamos. ¿Qué tengo yo que ver de que usted tenga problemas con su esposo? Si yo lo que estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿cómo me iba a sentir yo ese día? Usted entregándome el dinero que yo estoy trabajando para ganármelo, de esa manera. Yo también tengo una familia. Tiene toda la razón. Entonces, no quiera llevar algo que le está pasando a usted a querer pagar con otra persona. No es así. Las cosas no son así. Y terminó necesitando de mí. Por eso quiero pedirle la disculpa. Porque no debí de tratarlo de esa manera. Ahora pide disculpas. Aquí está su dinero, tenga. Que usted hizo muy bien su trabajo y yo debo de pagarle. Hacértelo, por favor, para yo sentirme bien. Sí. Está bien. Y esta es la manera de usted pagarle a alguien si está trabajando. No querer tirarle el dinero. Porque eso está mal. Y lo mejor de todo es que por lo menos usted reconoce. Sí. Y vuelvo y le digo. Espero y la niña siga bien. Es lo más importante ahora mismo. Y siga así. Siendo esa gran persona. Siempre voy a ser así. Porque ese soy yo. Trata a todo el mundo igual. Porque uno nunca sabe de quién vaya a necesitar. Y cuando llega ese momento. Ahí es que te das cuenta. Que lo que hiciste hoy. Te puede traer resultado para mañana. Y una persona de bien. Siempre le va bien. Así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar. Y que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre.